Yo no sabía que yo era medio tímida con ese tema. Está toda mi ruta. Y me ve en pelu. Nos enseñaron a que éramos culpables de muchas cosas. No nos enseñaron a sacudirnos esa culpa. Bueno, soy Antonella Sudazasi Fernis, directora y guionista. Y en esta instancia estoy aquí por Memorias de un Cuerpo que Arde, en mi segundo largometraje. Sí, la película Memorias de un Cuerpo que Arde empieza siendo como una conversación con mi abuela. O sea, solo me quedaba mi abuela paterna, pero ya ella estaba muy mayor. Entonces no pude profundizar esa conversación y empecé a hablar con otras mujeres de más de 65 años. Y bueno, a partir de esas conversaciones es que surge la película Memorias de un Cuerpo que Arde. Fue una conversación de más o menos dos años y medio, casi tres años. Hablé con más de 15 mujeres. En la película salen ocho distintas voces, principalmente tres. Pero bueno, la historia se cuenta de una forma colectiva. Digamos, a partir de todas esas historias, todas esas anécdotas, construyo como una especie de historia que se reinventa en la colectividad. Bueno, a mí me gustaría que la película se convierta en un espacio seguro para tener conversaciones reales con las mujeres de nuestras familias. Yo creo que tenemos como todavía un gran tabú hablar de sexualidad con nuestros papás, con nuestras abuelas, o sea, con las diferentes generaciones, ¿verdad? O sea, como que es fácil estar molestando como con nuestras personas que tienen la misma edad. Pero ya cuando nos ponemos a pensar cómo es la sexualidad de nuestras abuelas, si a sus 70, 80 años todavía disfrutan de su sexualidad, cómo fue la vida para ellas, cómo la fueron descubriendo, ¿verdad? Porque era un contexto bastante distinto. Y entonces, pues, tener ese tipo de diálogos es lo que a mí me encantaría que la película generara de alguna forma. Bueno, yo creo que obviamente como sociedad nos hemos ido reconstruyendo y creo que eso se refleja en las historias de vida de estas mujeres. Creo que de alguna u otra forma estamos procesando, reaprendiendo, reconstruyendo muchas de las cosas que aprendimos, ¿sabes? O sea, bueno, estas mujeres en particular se crearon en una sociedad bastante más religiosa, más limitante, más conservadora, que les determinaba mucho cómo tenían que ser. Que todavía, o sea, de alguna u otra forma, yo, digamos, 40, 30 años después, todavía viví un poco de eso. Y creo que las mujeres todavía seguimos viviendo un poco de eso, ¿no? Esa sensación de lo que tenemos que ser. Estoy fuera de práctica en la relación íntima, física, que estoy perfectamente bien dotada todavía. Creo que es una experiencia muy bonita de vivir acompañada porque, bueno, como me decía una chica, yo es que sané mi linaje materno a través de la peli. Entonces es muy lindo porque si bien tiene un montón de historias que te van a causar muchísima risa, porque le estamos preguntando a adultas mayores de 80 años qué disfrutan de su sexualidad, cómo la disfrutan, qué les gusta, qué no les gusta, tiene como un montón de cosas súper pícaras o muy bonitas, ¿verdad? También hay cosas que nos vamos dando cuenta o vamos descubriendo a cómo nos van contando su historia que realmente fue difícil, ¿no? Y fue fuerte. Entonces creo que la película lo que tiene, que es como muy rico, es que tiene eso, ese balance entre contarte la vida de muchas personas, desde lo divertido, desde lo cercano, desde lo coloquial, lo costalvicense también, inclusive, ¿verdad? Muchos dichos y muchas cosas que son muy como empatizables, pero también te das cuenta de por dónde estuvimos, ¿verdad? Qué ha pasado y cómo es que ahora las mujeres somos como somos. Teníamos 10 años cuando nos conocimos y nos enamoramos los dos el uno del otro, pero ninguno le dijo al otro que estaba enamorado. Entonces va a estar en salas a partir del 29 de agosto, va a estar en Cinemark, en Cinépolis, en Cinema Gali, en Nova Cinemas, en Estudios Cinemas, la idea es que ojalá puedan ir a verla, sobre todo el primer fin de semana, porque eso determina cuánto tiempo se queda la película en cartelera, así que si les gusta, ya les agradezco infinitamente que la compartan, que le digan a la gente, porque claro, una película como la nuestra tiene poco presupuesto de publicidad, así que el boca a boca de verdad se convierte en nuestra herramienta más poderosa, así que invitadísimos, invitadísimas a verla y compartirla. Gracias.